Esa mañana se reportaron más de 100 accidentes automovilísticos en el área de Wasatch Front, tras la tormenta invernal, por lo que hoy Garno Mejía se dio a la tarea de investigar qué se puede hacer para prevenir este tipo de accidentes. Veamos. Así es, la temporada invernal apenas está comenzando y consigo aumenta el peligro en las carreteras. Hoy le tenemos una entrevista con los socorristas, que son testigos de los errores más comunes entre los conductores. Veamos. Y con la combinación de sobrecorregir la nieve y el hielo, sobrecorrigió mucho por un lado y cuando trató de corregir para el otro, perdió el control. Este fue uno de los más de 100 accidentes que se registraron hoy en los condados de Salt Lake y Utah durante la tormenta invernal. Cada accidente es prevenible, no son accidentes, son choques de autos. Y es que según el oficial Martín Berta, los conductores cometen muchos errores, como no limpiar el parabrisas y los espejos por completo, no tener neumáticos adecuados, manejar distraídos ocasionando accidentes secundarios y sobre todo manejar en exceso de velocidad. Obviamente te das cuenta que está lleno por lo menos a 65, 70 millas por hora. Y como ves ahí el letrero, dice que por las condiciones deberíamos estar lleno a 45 millas por hora. Además de no exceder la velocidad indicada, las autoridades piden también poner distancia entre los vehículos, especialmente a las barredoras, y no rebasarlas. La velocidad, con el clima, la nieve. Y en caso de perder el control del vehículo... Lo primero que tiene que hacer es quitar su pie del gas, para darle al vehículo la oportunidad de recobrar el control que está perdiendo. Segundo, con las manos al 9 y al 3, mantenga el control del volante, porque las ruedas se van a querer ir sin ti. Y tercero, cuando uno empieza a resbalar, la parte más pesada del vehículo a veces es la parte de atrás, y va a querer irse para un lado o al otro. Lo mejor que puede hacer, bien tranquilo, con calma, si la parte del vehículo de atrás empieza a resbalar para la derecha, dele un poquito con el volante para la izquierda. También es recomendable tener un kit de emergencia dentro del vehículo, con comida, una cobija y una linterna. Encuentre más detalles en telemundoyuta.com. Reportando desde Salt Lake, Garna Mejía. Excelente información, Garna. Muchísimas gracias. Y esas imágenes, aunque no lo creas, señores, son reales, y sucede aquí en el estado de La Colmena, especialmente durante esta época de invierno. Así que mucho cuidado y precaución al manejar. Seguimos conmigo.